La Secretaría de Hacienda de Barranca Bermeja promueve campaña de cultura tributaria en busca de incentivar sentido de pertenencia por la ciudad. Luis Alberto Lerma, funcionario de esa dependencia oficial, explicó para Enlaces Noticias los beneficios que brinda el calendario tributario de 2018 para quienes paguen de forma oportuna el impuesto prioral del municipio. Este año la Administración tomó la decisión de que el beneficio fuera del 12% hasta ese 24 de marzo, es decir, ampliamos en cantidad del beneficio y en tiempo para que la gente lo pueda utilizar. Y después del 24 de marzo y hasta el 30 de abril el descuento es del 7%, esto para impuesto prioral únicamente. Aunque el impuesto de Industria y Comercio no tiene descuento alguno, sí hay buenas noticias en cuanto al pago de ese gravamen. Para Industria y Comercio lo que hicimos, Pedro, fue adelantar el calendario para la presentación de declaraciones. Antes era en abril, comenzaban los vencimientos en abril y este año comenzamos a partir del 16 de marzo. La Secretaría de Hacienda informó además que a partir de la próxima semana estará habilitado el formulario de liquidación a través de la página web de la Alcaldía.